Cantores del Pueblo, Corrides Drújulo, Teófila, vámonos. Tu amor purísimo, suspiro misero, que se haya libido mi corazón. Dale amor cédico, consena su ánima, el que tristísimo llora por ti. Mi ser tremísimo, pierde una lágrima, mueve lástima, comprensí. Amor benéfico, me pone estático, cuando un gramático seré por ti. Por Dios concédeme, el darte unos culos, en esos labios húmedos de carmesis. Amor benéfico, joven purísima, tú eres el ángora, oye mis ovejas por compasión. Allá en el ángulo, de tu recámara, en hielo y tórtola, cantan de amor. La noche lobrega, entre los árboles, solo un relámpago me da su luz. Un pulso visitará, canto a las mayades, porque sin cantidad te muestras tú. Cuál loco intrepido, en todo un cántico, hago un intervalo sin respirar. Volver sin cantidad, tu sueño místico, en blanca sabana me posará. Lujos los mármoles, saras riquísimas, en tus altares, marcombra azul. Hermosa teofila, como los ángeles, como ese emprendido de mi Jesús. Por eso tímido, quiero aquel ánimo, y siempre intrépido, quise mostrar. Mi fiel propósito, quiero explicártelo, que no hay términos que pronunciar. Si tu buen éxito, se muestra plácido, y una plática, quiere aceptar. Con un documento, seré yo explícito, ya tu recámara, podré llegar. Y si a mí suplicas, eres magnánima, cual un satélite, tuyo seré. Bajo tu limpia, plantas y árboles, rosas y pétalos, te regalé. En ancha bóveda, la luna pálida, limpia una ráfaga, clara y sutil. Por eso teofila, veloz y rápido, te voy, perdóname, si te ofrecí. Mis versos poéticos, mi trova lírica, en tiempos frígidos, te mandaré. Y yo, cual vértigo, gala al incógnito, las calles céntricas recorreré.